Esta es la cola que se hace acá frente a la estación de gasolina en Pariata para cancelar el suministro de 60 litros en moto y 120 en vehículos. Hay la incertidumbre de la cantidad de litros que le puedan abastecer hoy por lo que ha sido ya notoria la escasez en algunos sitios en Catalamar solamente están surtiendo gasol en lo que es la estación de la avenida del ejército. Este es el procedimiento de cancelar antes y luego abastecerse la cola. Cuéntanos, Henderson, la situación de la gasolina que hay en Pariata. Estamos esperando que nos den el acceso para poder ingresar, para poder escuchar. ¿Cuántos litros de gasolina? No sabemos todavía, espero equipar 50 litros. ¿Ha hecho algún recorrido por otras estaciones? La de Catalamar, la avenida del ejército, están equipando solamente gasolina hasta los momentos. La cosa está ruda, pero hay que aprovecharlo ahorita.